No, mira, vamos a tener otra batería, pero nos has pillado, chile. ¿Qué, Kiko? Bueno, pues me encuentro aquí con la gente de 180, que son un grupo que van a estar esta noche en la primera de las ediciones del FAB. Y, bueno, quiero que ellos se presenten y, nada, bienvenidos al canal Nuevo Más, tíos. Bienvenidos, ellos son 180. Bien recibido, chino. Sí. Bueno, ¿qué vais a sorprender de esta noche a la gente? Por los errores, ¿qué se nos dispara? Por los errores, más que nada por la cantidad de errores que van a tener. Bueno, pero los errores siempre vienen bien, cuidado. ¿Qué repertorio vais a hacer los segundos? Vemos, ahora menos, cinco minutos. Os arredores. ¿Vais a ser los primeros o los segundos en total? Con los teloneros de aquí, de Alquería. De Alquería. ¿Quiénes son los cinco? ¿Os podéis presentar para Nuevo Más? Yo soy Santi, soy guitarra. ¿Santi? Soy Israel. El cantante de voz. Mi hijo que viene por ahí. Sergio, Sergio, el bajista. Pedro, la guitarra. Y Kiko, batería. Y Kiko, batería. Pues nada, deciros que 180 van a estar esta noche en la primera edición de aquí del FAB. Será un universo placer si queráis invitaos. Y bueno, ¿cuál es el proyecto más evidente de 180? Pues el proyecto más evidente de 180 en principio es tocar y tocar porque tenemos que rodar un poquito. Llevamos ya un tiempo en local y tenemos muchas ganas de tocar. Y bueno, pues eso, coger un poco de tablas y mejorar cada día el sonido. Cambiando de tema. Bueno, si vamos a grabar un poquito. ¿Para cuándo grabar? Pues entraremos en octubre. En octubre de 180 grabarán y bueno, saldrá la luz. Sí, saldrá la luz y ya bueno, ya se durará por ahí. Y bueno, animar a la gente a que asista a actos tipo esto porque es lo que David y ya, ¿sabes? ¿Dónde se puede ver historias en el MySpace de 180? Este es el programa que es nuestro MySpace sobre todo, que es Juanillo Grillo. Que es MySpace barra 180 con número, 180 con letra, solo con una O en medio. Repetición de la jugada. 180 con número, seguido 180 en letra con una única O en medio. Pues nada, si queréis decir algo más para el campo, hermano, ¡adiós! Es un placerazo este veros esta noche y nada, y larga vida a 180. Gracias, 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 gracias.